El hombre pegado a una armónica a una armónica pequeña de blues Refugiado en sus agujeros, conservado en un liquidato José, era un hombre pegado a una armónica a una armónica pequeña de blues Refugiado en sus agujeros, conservado en un liquidato Era un hombre pegado a una armónica a una armónica pequeña de blues Refugiado en sus agujeros, conservado en un liquidato Su instrumento, la playa por el su instrumento Armonica, la playa por el su instrumento Armonica, la armónica pequeña de blues Armonica, la armónica pequeña de blues Arbista, marchiñada, coincidada y abollada Armonica pequeña de blues Arbista, marchiñada, coincidada y abollada Armonica pequeña de blues Arbista, marchiñada, coincidada y abollada Arbista, marchiñada, coincidada y abollada Arbista, marchiñada, coincidada y abollada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima!